Como su nombre lo indica, vamos a estar estudiando el Nuevo Testamento, pero es una visión de síntesis. No vamos a poder, no nos da el tiempo, y tampoco es el objetivo de la materia, profundizar en cada uno de los libros del Nuevo Testamento, así que vamos a hacer una visión panorámica. Abuelo de pájaro dirían algunos, para ser más actores podría ser abuelo del ron, para poder llegar desde Mateo hasta Bocalipsis. En primer lugar lo que les voy a pedir es que en estas cinco semanas que tenemos de clase, se tomen el tiempo de leer el Nuevo Testamento. Son 260 capítulos, así que si leen siete capítulos diarios, que lo podrán leer en diez minutos, quince minutos, veinte minutos, en las cinco semanas van a estar completando todo el Nuevo Testamento. Vamos a ver los apuntes, y vamos a orar a Dios, pidiendo que nos guíen en el estudio de esta materia. ¿Todos tienen sus apuntes? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Ajuntes, Biblia? Vamos a orar y le pedimos al Señor su guía y sabiduría para poder estudiar, para poder interpretar y para poder aplicar esto a nuestra vida, ¿no? Recuerden que los cristianos no solamente leemos y estudiamos la Biblia para tener un conocimiento intelectual, que está bueno, sino que también buscamos aplicarlo a nuestra vida, ¿sí? Todas las cosas que ponen escritas están para eso, para aplicarlo a nuestra vida. Vamos a orar. ¿Jurito, vete a sonar? Dios, te damos gracias por esta noche, por poder estar unidos en este lugar, con el objetivo, Señor, de aprender más de Ti, de Tu Palabra, y te pedimos que Tú nos ayudes en esta tarea, que nos hables, y que, Señor, que podamos aplicar Tu Palabra, Tu Verdad, en este momento. En el Señor Jesús, Amén. Bueno, ustedes van a ver a través de las clases que yo suelo utilizar muchos recursos pedagógicos que suplen un poco mi falta de idoneidad para enseñar, porque no tengo don de enseñanza. Entonces hoy tengo preparadas unas cosas para compartir con ustedes, para que sea más amena, para que podamos aprovechar al máximo el tiempo y el estudio del Nuevo Testamento. Ustedes tienen el apunte acerca de la naturaleza del Nuevo Testamento. Ustedes saben que, junto con los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento, tenemos nuestra Biblia. ¿Sí? Son 27 libros en el Nuevo Testamento. Es alrededor de una tercera parte en extensión de lo que es el Antiguo Testamento, en cuanto a extensión de escritura, digamos. La diferencia importante es que en el Antiguo Testamento abarca miles de años de historia y en el Nuevo Testamento menos de 100, menos de 100 años. En el Nuevo Testamento también se denomina Nuevo Pacto que tiene que ver con la obra de Cristo hecha en la cruz. El Antiguo Pacto, Dios se relacionó en la antigüedad con Israel, Dios trataba casi exclusivamente con una nación que relacionó a Israel y a través de la obra de Cristo Él quiere relacionarse con toda la humanidad. Por lo que verá, el término del Testamento se refiere a un acuerdo testamentario que quizás, si nosotros lo llevamos a nivel humano, va a variar de acuerdo a qué país estemos viviendo. Por ejemplo, aquí en la Argentina no se puede deshacerle dar un hijo, pero en otros lugares sí. Uno puede darle toda la excelencia al perro, y deshacerle dar a sus hijos. Bueno, en la Argentina no se puede. Pero normalmente un Testamento entra en vigencia ¿cuándo? Cuando el Testador muere. Y la muerte aquí sería la muerte de Cristo. Con la muerte de Cristo entra en vigencia este Nuevo Testamento. Este Nuevo Pacto. En el Antiguo Testamento lo llaman Nuevo Pacto. Este Nuevo Pacto es mi sangre. Ese Nuevo Pacto estaba profetizado, aparece en algunas partes en Jeremías. Y la idea era que iba a ser Dios un nuevo pacto con Israel. Pero Israel al rechazar ese nuevo pacto, al rechazar al Mesías, por el rechazo de Israel, fuimos incluidos todos los gentiles, todos los que no somos judíos. Igualmente pienso que si Israel lo hubiera aceptado, hubiéramos entrado igualmente, ya no por el rechazo de Israel, sino como bendición a través de Israel. Pero la realidad es que Israel rechazó al Mesías y ese Nuevo Pacto aplica a la Iglesia. Ahí hay un versículo en el apuste que dice Hebreo 9.15.17 Dice, así que por esto es mediador de un nuevo pacto, está hablando de Cristo, para que interviniendo muerte para la revisión de las transiciones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive. Los evangelios se refieren a los primeros hechos del primer periodo, es decir, aproximadamente se sabe que hay un corrimiento en la fecha del nacimiento de Cristo, la verdad que el año 0 o el año 1 no sería el correcto, aparentemente sería más bien el año 6, 5, 6, 4, entonces los evangelios apuntan entre los años 6 y 29 de nuestra era. La expansión de la iglesia, es decir, lo que conocemos como el libro de los hechos romanos, los primeros libros son del 29 al 63, obviamente ya muerto Cristo, después tenemos Gáratas, Efecios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda, Tesaronicenses, Filemón y Santiago, el periodo posterior a los hechos del 63 al 96, todo lo que son las escrituras pastorales, hebreos, las de Pedro, las de Juan, Judas y Apocalipsis, esos son los libros del Nuevo Testamento. Le voy a pedir que salteen, bueno ahí tienen un repaso para que hagan ustedes, que salteen la, donde dice el mundo, el mundo del Nuevo Testamento, le vamos a pasar más adelante porque me gusta hacerlo un poco cronológico, viene uno de ese el mundo social, me gusta ir un poquito atrás y ver el contexto, es bueno cuando estudien ustedes un libro en su casa o un libro de la Biblia, estudiar el contexto, el contexto histórico, el contexto donde estaba el escritor en el momento de escribir, a quien le escribía, a que se dedicaban las personas a las cuales él escribía, que pasaba políticamente, dice ahí el apunte del Estado judío, yo me fui un poco atrás y le hice una diapositiva de los dos reinos de Israel, cuando ya el reino está dividido, en el sur tenemos Judá, y en el norte Israel, en el sur Judá, la capital era Jerusalén y en el norte Israel, la capital era Samaria, Judá estaba junto con Benjamín en las tribus del sur, Judá y Benjamín y en el norte las otras diez tribus restantes, ahora en el año 722 a.C., el imperio que estaba en Augusta en ese momento era el imperio Asilio, que era ahí un poquito al norte, viene, se lleva cautivo, esto lo pueden ver en el libro de los reyes crónicas ahí, se lleva cautivo al reino del norte, en el año 722 el rey Salmanacer de Asilia, pero lleva cautivo y nunca más vuelve con la pureza de su sangre judía, de Israel, digamos. después en el año durante tres deportaciones en el año 606 a.C., viene el rey Nabucodonosor de Babilonia y se lleva a Judá. Después hay una segunda deportación en el año 597 a.C. y una tercera y última en el 586 antes de Cristo. Son tres deportaciones que hacen los babilónicos de Israel, perdón, de Judá. Judá era un poco más fiel a las cosas del Señor, estuvo más tiempo, pero finalmente cayó también por su rebeldía, ¿no? dice ahí el apunte del Antiguo Testamento revela que muchos judíos fueron exiliados a Babilonia, otros escaparon en Egipto. Babilonia cayó ante el rey Silo de Persia en el año 538, cuando Daniel estaba profetizando, Daniel vivía ahí en Babilonia, entraron los persas. En su primer año Silo firmó un edicto que permitía a los judíos volver a la Tierra Santa, así que muchos se quedaron, se acostumbraron al lugar, 42.000 se la pasó llegar a Tigo de Judá, en Jamin y Levi regresaron, primero más por el liderazgo del Seco Azar, se ve en Esdras, ellos comenzaron a construir el templo, y después en el año 458 otra delegación de judíos encabezados por Esdras también fue, y tres años más tarde Nehemias, que lo vemos en el libro de Nehemias que fue para reconstruir el templo, el muro, perdón. Todo esto desarrolló grupos de judíos fervorosamente devotos de la ley del Antiguo Testamento. Pero, ¿qué pasaba en el mundo fuera del Estado judío? Bueno, en esta época sucede lo que en la historia, en la casa iba a ser de bastante historia, ¿les gusta la historia? ¿A quiénes les gusta la historia? No, está, está casi que me ha ido. En esta época descubren lo que se conocen como las guerras médicas, ¿no? Las guerras que tuvieron los griegos con los persas, con medos persas. ¿Eh? A ver. Estos son los cuatro grandes imperios imperios de la historia, ahí en esa zona, y que son bien bíblicos porque aparecen en Daniel, por ejemplo, las profecías acerca de estos cuatro imperios. en primer lugar, en primer lugar, el imperio babilónico, ¿eh? Hizo su auge con Nauconosor, después, ellos caen bajo el imperio medopersa, ¿eh? Medos, los persas, siempre uno de ellos fue teniendo supremacía sobre el otro, por eso, en la visión que tiene Daniel del oso medopersa, el oso, el oso anda de un lado más alto que el otro, porque uno de los imperios, uno de los dos siempre era más poderoso. Después, el imperio medopersa cae bajo los griegos, ¿eh? de la mano de Alejandro Magno. Alejandro Magno los derrotó y controló todo el mundo conocido en esa época. y finalmente, después, bueno, Alejandro Magno muere, muy joven, su reino es dividido en cuatro generales, ¿sí? Por eso, el macho cabrido de Daniel dice que tiene un cuerno grande, Alejandro Magno, que es quebrado y de él salen cuatro cuernos más pequeños, ¿eh? Esos son los cuatro generales de Alejandro y finalmente ellos terminan cayendo ante el imperio romano. Esos son los cuatro grandes imperios. Pero en esta época que estamos hablando sucede lo que conocemos como las guerras médicas. Resulta que todo lo que ahora sería la la Turquía estaba bajo el control de los medopersos. y un grupo de estas ciudades se rebelaron contra los persas, quisieron ser libres, entonces vinieron los persas y quisieron controlarlos. Ellos fueron a pedir ayuda a los griegos. Los griegos vivían en ciudades estados, ¿eh? Esparta era una ciudad-estado, Atenas era una ciudad-estado, no era la Grecia como la conocemos y algunas de estas ciudades. Y algunas de estas ciudades, los atenienses, más que nada, fueron a ayudar a estas colonias que se llamaban colonias jónicas, eran griegos sometidos a los persas de la zona de Turquía. Entonces, ellos llevaron a cabo una batalla, la batalla de Maratón, en el año 490 a.C. ¿eh? En una llanura, ellos guerrearon contra los persas y los atenienses ahí ganaron. Y los persas tuvieron que subirse a sus huertos e irse. Y ahí es donde se conoce que el general ateniense mandó a un corredor, un soldado de Temístocles y que corrió los 42 kilómetros hasta Atenas para avisar de que habían vencido. Y ahí hizo usted la carrera maratón que tiene 42 kilómetros. Bueno, en esa época, en ese momento, murieron como 6.000 persas y tan solo 192 atenienses. Después de esto, esto es lo que quería contarles acerca del soldado romano, perdón, el soldado griego. Ahí tiene su armadura, su escudo que se llama oplón, un escudo que tiene un metro de diámetro bastante pesado y la dor y la lanza de aproximadamente 2 metros 70, 3 metros. Esto es un soldado griego. y con esto luchaban los persas. Usted ve la película 300, tiene un poco de fricción, pero realmente sucedió. Después de la batalla de maratón, los persas quisieron volver a guerrear contra los griegos para sojuzgarlos y una de las formas que ellos tenían era, para no llegar a la guerra sino que controlarlos era ir y pedir agua y tierras, una forma diplomática de decir paguen los tributos. lo normal era que cuando mandaban un emisario a diplomático era que lo devuelvan con el mensaje que hizo Leónidas de Esparta así que tienen agua y tierras allá y los tiró a un pozo y los mató. El rey que gobernaba en ese tipo Persia era Jerjes Jerjes I el hijo de Darío I Jerjes I es el mismo Azuero de la reina Esther cuando le das Esther el rey Azuero en que se casó la reina Esther ese Azuero es el mismo es Jerjes I Entonces esto fue una ofensa para ellos y bueno y comenzaron a desembarcar la poderosa flota persa por un desfiladero para llegar a Esparta Atenas y tratar de sojuzgarlo. Entonces Leónidas sabiendo que tenía muy pocas chances por la enormidad del ejército persa se calculan según Plutarco o Herodoto algunos estudiosos entre 250.000 y 500.000 soldados. Ustedes perdón imagínense las toallas que hace falta para mantener a 500.000 soldados 500.000 son los que pelean pero hay que cocinarles hay que atenderlos así que imagínense lo que pasa que el ejército persa era un conjunto de naciones estaban los medos y los persas pero había un conjunto de naciones que ellos habían derrotado y que los llevaban a la guerra para que vayan con ellos así que eran un montón y Leónida dijo yo no tengo chance con esta cantidad ¿qué hizo? los esperó en un estrecho que tiene pocos metros donde la cantidad del ejército control no suma nada porque si yo tengo un paso cortito chiquito por más que el otro tenga 200.000 no entran por ahí se chocan entonces los esperó ahí con 300 espartanos y 700 tebanos y los aguantó por casi una semana finalmente un este traidor un tal de Fialtes les contó que detrás de las montañas había un paso y los persas pudieron pasar por ese paso y atacarlos por atrás porque la gran defensa que tiene este ejército de griegos y de este y de macedonios es una fuerza que se llamaba la falange ahí está recuerden esa escena ven la falange un escudo al lado del otro y con sus picas apuntando al enemigo la imagen que aparece en el en el en el hoplón es la letra lambda letra griega lambda porque ellos eran de la zona de la las ceremonias se llaman lugar y ahí formaban esa falange imposible de atravesar apuntando con sus lanzas de 3 metros de largo la escena que aparece en las películas donde desarman la falange y empiezan a pilar con espada eso es falso porque la defensa de la falange es esto es la unidad de uno al lado del otro la cuestión que ellos estuvieron ahí aguantando durante casi una semana a todo el ejército persa la gran diferencia era que los persas acomodaban a sus soldados por naciones por naciones y los griegos lo hacían por armas diferentes eran la caballería por un lado la infantería por otra los soplitas por otro eran mucho más efectivos y ahí murieron un montón de personas pero finalmente lograron controlarlo a partir de ahí en el año 479 de Cristo 10.000 espartanos pelearon en platea con los persas y les ganaron y ahí comenzó la carrera declinante del imperio persa esa es una falange una falange era como mil soldados esta es una falange macedónica porque ya no tienen la dori que era la lanza de tres metros tiene la zariza que tiene ocho metros de largo entonces la idea era que la primer fila apuntaba directamente al enemigo y a medida que lo iban siendo para atrás lo iban levantando unos 30 grados y terminaba siendo un cuerpo spin así que era indiscugnable la falange esto lo organizó en el año 350 Filippo II quien fue Filippo II el papá de los hermanos él organizó todas las polisriegas los logró reunir para hacer solo un bloque en Macedonia las ciudades griegas empezó a pensar en hacer instrumentos de asedio para ganar las batallas esos que ustedes ven en las películas antiguas que son esas torretas que se acercan a las ciudades y tiran sus puentes para que la gente pase esos dos cosas que él perfeccionó las catapultas la cuestión es que él controló toda esa zona del Mediterráneo pero en lo que es la actual Turquía y la Mesopotamia todavía seguían vestigios de él los medocres Filippo II se muere quien sube su hijo Alejandro Magno Alejandro Magno comienza a organizar sus ejércitos ahí en la punta dicen su primera batalla en el 334 antes de Cristo es este la batalla de Gránico contra un sátrapa persa para que tengan una idea de donde estamos hablando acá está Grecia Macedonia ¿sí? ahí es donde se ve el caballito se ve el caballito en el foncé para hacerles un caballito y caballito un céfalo el caballo del Alejandro Magno este dice el apunte bueno él en su momento en un momento hay hay un estrecho ahí donde está el caballo que es lo que divide lo que sería Europa de Asia el estrecho del norte de Turquía y él va a pasar por esa zona por ahí miren donde va el caballito por ahí pasa y ahí tiene su primera gran batalla con un sátrapa persa y de Dan batalla de Gránico después la batalla de Isos más abajo donde este está la ciudad de Tarso en donde el apóstol Pablo viene todo por acá y llega a esta zona la actual Siria y ahí él se entera que Dalío II está organizando un gran ejército en en Babilonia y bueno viene bajando para el sur y se encuentra con el con el el Melo ahí y le gana la batalla la batalla de Isos y sigue bajando y llega a la ciudad de Tiro ya han hablado de la ciudad de Tiro acá me quiero detener en algo que me parece interesante para aumentar su fe cuando yo me convertí a los 19 años le pregunté a una persona en primeros pasos de la fe le dije ¿cómo hago yo para saber que la vida es la palabra del Dios? no sé que no es un libro común y corriente bueno ustedes saben que una de las cosas más poderosas que tenemos para saber que la vida es la palabra de Dios son las profecías cumplidas que una gran diferencia entre un profeta de Dios y un profeta falso ¿cuál es? que las profecías de Dios se cumplen todas y al pie de la letra generalmente que busquen en sus Biblias Ezequiel capítulo 26 recuerden que Alejandro Magno está ahí en Tiro Tiro es una ciudad o era una ciudad en el actual Líbano es una ciudad costera de fenicios comerciantes marítimos fíjense lo que dice Ezequiel el 26 a condición en el undécimo año en el día primero del mes que vino a mí palabra de Jehová diciendo hijo de hombre por cuanto Tiro dijo Tiro contra Jerusalén ea bien quebrantada está la que era puerta de las naciones a mí se volvió y yo se deslena y esa desierta ya en este momento hacía algunos años que nosotros había saqueado Jerusalén por tanto así ha dicho Jehová el Señor y aquí yo estoy contra Tiro y ahí estoy contra Tiro muchas naciones como el mar hace subir sus olas y demolerán los muros del Tiro y derribarán sus torres y barreré ella hasta su polvo y la dejaré como Peña Elisa tendedero de redes serás en medio del mar porque yo he hablado dice Jehová el Señor y será saqueada por las naciones y esto Ezequiel lo profetizó aproximadamente entre el año 590 y 570 antes de Cristo la cuestión que vino Nabucodonosor y la asistió por 13 años a la ciudad entre el año 585 y 572 la asistió por 7 años ustedes saben que a un sitio o a una ciudad no le entra comida no le entra bebida no le entra nada y no sale nada finalmente la destruyó destruyó toda la ciudad y ahí se cumple la primera parte de la profecía donde dice haré subir cuando tiene muchas naciones como el mar asesor y sus olas y demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres así que él se llevó cautivo a la gente de Tiro Nabucodonosor y estaban ahí las ruinas de Tiro y se cumple la primera parte de la profecía pero cuenta la historia que en el año 332 viene bajando ¿quién? Alejandro Magno es decir casi 200 años después de Nabucodonosor viene bajando Alejandro Magno vienen los imperios que ya habían pasado por el mundo el babilónico el Medo Perse el que gobernaba el Tinal Condor y el imperio griego viene bajando Alejandro Magno la batalla de Gránico la batalla de Izo llega a Tiro y que habían hecho los sobrevivientes de la Tiro resulta que a 800 metros de la costa hay un islote que ahora lo vamos a ver hay un islote que ahí fundaron la segunda Tiro hicieron sus muros hicieron en el templo a su dios Melkart una deidad fenicia y estaban ahí y cuando viene Alejandro dice quiero ir y adorar a su dios en forma muy básica para decir ustedes son míos y ellos dicen no, no si sos extranjero no podés adorar a nuestro dios así dijo agarró todos sus soldados su ejército agarró esto está en la historia agarró todas las ruinas de la antigua aquí lo que estaba en tierra firme y hizo un terraplén un terraplén con todas las ruinas con todos los escombros barrió hasta el polvo las maderas y hizo un terraplén hasta el islote la antigua Tiro y la nueva Tiro ahí en esos 700 800 metros hizo un terraplén un terraplén que le costó él pensó que iba a hacerlo rápido le costó un montón de tiempo porque los tirenses del otro lado le hacían la vida imposible le mandaban buzos nadadores para que mataran a los soldados que estaban construyendo mandaban barcos llenos de brea y prendieron fuego en la línea del terraplén le hacían las mil lunas parece ser que los historiadores dicen que Alejandro Magno en el fondo admiraba a los tirenses por todo lo que habían hecho para defenderse la cuestión que la hace un terraplén con todas las ruinas del antiguo Tiro y seguimos la profecía dice y va a reverle ella y dice demolerá los muros y derribarán las torres y va a reverle ella hasta el polvo y la dejaré como piñaliza el antiguo Tiro quedó como piñaliza así que llegó Alejandro Magno y ellos escaparan a Cártago de un pueblo marítimo mandaron a los ancianos a las mujeres y a los niños a Cártago ellos tenían dos puertos el puerto Fenicio el puerto Cretenes y el puerto Cartaginés de este lado mandaron a los que podían y los hombres se quedaron a aguantar los degollaron era tal la bronca que tenía Alejandro que dice que por 8 kilómetros crucificó en la playa a todos los tirenses que encontró 8 kilómetros crucificados y miren como quedó en la actualidad el limo de mar la arena unificó la tierra con el islote y así está en la actualidad miren lo que sería la antigua ciudad la antigua ciudad de antigua forma el islote el terraplente Alejandro que está ahí ahí en el medio y como después de ¿cuántos? dos mil años dos mil cientos años se hizo y la profecía sigue y dice tendelero de redes serás en medio del mar porque yo he hablado de si jehová y se la ha sacado por las naciones y hasta el día de hoy en esos lugares hay puertos y ahí los pescadores tienden las redes ese es el antiguo antino fíjense lo que dice versículo 14 si te pondré como penializa tendelero de redes serás y nunca más serás edificada después de esto la antigua tierra fue edificada en el siglo XIII fue concretamente destruida por los musulmanes y hoy es un patrimonio histórico mundial de la UNESCO y así está nunca más fue edificada maravilloso ¿no? como la profecía de Dios puede parecer que no pero a través de la historia a través de los miles de años se cumple al pie de la letra y esto Dios utilizó a este personaje de la historia Alejandro Magno lo tenemos acá en el apunte después de su muerte de Alejandro Magno como habíamos dicho al principio muy joven después de 10 años llegó hasta la India llegó hasta un río de la India y son los soldados después de 10 años de batalla no quisieron pasar mal vamos a volver ¿cuándo vuelve Alejandro? vamos a volver a la empresa ya está 10 años peleando en 10 años él controló todo el mundo con los hijos con solo 20 años de edad es lo que yo a veces digo a los pibes que se creen adultos porque quieren salir con su novia pero le piden el auto al padre prestado y que le pongan afta el padre del auto Alejandro tenía 20 años y era el dueño del mundo en ese momento hasta tan lejos llegaron que dice que por primera vez los hombres de Alejandro vieron los orangutanes y pensaron que eran hombres peludos de la India hasta el borde de la India la cuestión es que se volvieron y después Alejandro murió muy joven y su reino como él no tenía hijos fue dividido entre sus cuatro generales más importantes son Kazán Lorisímaco Ptolomeo y Seleuco Ptolomeo ganó el control de Egipto y por supuesto tiene influencia en Palestina y la tierra que íbamos a estudiar los sucesores de Egipto gobernaron Palestina del 320 al 198 fueron benevolentes con los judíos y patrocinaron la traducción del griego del antiguo testamento la traducción se conoce como la Septuaginta había en Alejandría el norte de Egipto en Alejandría había una biblioteca muy famosa la biblioteca de Alejandría que tenía muchos libros muchos papiros entonces en ese tiempo gobernaba uno de estos griegos y dice que le pidió al sumo sacerdote de Israel poder traducir el antiguo testamento al griego entonces dice que mandaron a 72 eruditos y tradujeron el antiguo testamento que estaba en hebreo y en arameo a la lengua griega se la conoce como Septuaginta o la versión de los 70 para redondear en realidad la punta dice eran 72 pero por eso se lo dice la versión de los 70 finalmente los gobernadores de Siria conocidos como los Seleucidas los descendentes de Seleuco arrebataron Egipto y se empezaron a pecar entre ellos Palestina y la mayoría de ellos usaban el nombre Antíoco aparece en las escrituras el caso de un personaje muy malvado en Daniel que los teólogos funcionan que es un tal Antíoco Epífanes que hizo lo que ninguno de los demás había hecho prohibir la lectura del antiguo testamento el que tenía la Torah era asesinado poner una imagen de Zeus en el templo hacerle comer al sumo sacerdote obligarle a comer cerdo que para ellos es una inmundicia todo ese tipo de cosas la cuestión es que bajo el liderazgo de un sacerdote llamado Matatías los judíos devotos se revelaron en el año 167 Matatías murió y pasó su liderazgo a su hijo Judas a la familia de Matatías se lo conoció como los Macabeos que es un sobrename que significa martillo y hasta el día de hoy los judíos por ejemplo celebran juegos macavianos en honor o en referencia a estas personas que dieron su vida para sacar a los herenistas de Palestina de Israel y terminar ese oprobio de poner una estatua de un ídolo en el templo de Dios Judas dirigió una guerra de guerrillas para alcanzar la libertad finalmente recuperaron el templo toda Palestina y expulsaron a las tropas sirias de Jerusalén después de la muerte de Judas en el año 560 continuaron la lucha sus hermanos Juan Atán y Simón y este último tuvo la libertad política en el 542 a.C. primero una libertad religiosa es decir volvemos a lo que estábamos antes acá en el templo como nosotros lo hacemos la libertad que teníamos y finalmente ya el imperio griego estaba en decadencia ya en el Mediterráneo comenzaba a aparecer otro imperio que eran los romanos y entonces ellos aprovecharon esa oportunidad y finalmente lo expulsaron la historia del gobierno de Maccabeo también conocida como la Cristina Asmonea por Asmón es una historia de contiendas causadas por la misión de poder estos son los padres de los que después conocemos en la época de Jesús como los Saduceos o en la época de Hechos como los Saduceos recuerden que era una una secta judía que tenía ciertas particularidades no creía en la resurrección corporal no creía en los ángeles no creía en el alma pero paradójicamente eran los que controlaban el poder en Israel eran las familias de los sumos sacerdotes Anás Caifás de la época de Israel eran de tribu de la secta Saducea y por otro lado los que querían servir a Dios y querían agradar a Dios derivaron en lo que después se conocían como los fariseros o los jazidín los santos judíos devotos de la ley de Dios cortamos y después de las cosas comienza a aparecer un nuevo imperio en el Mediterráneo que es el imperio romano vuelvan a la página número uno donde dice el mundo del nuevo testamento el mundo político dice Roma creció de una poco conocida aldea a orillas del Tiber hasta convertirse en el centro del imperio que gobernaba el mundo del nuevo testamento el gobierno romano controlaba en la época del nuevo testamento la nación judía el imperio romano fue fundado en 753 antes de Cristo Roma fue en principio una unión de pequeños pueblos de la misma área aunque originalmente lo gobernaba un rey creció la convertirse en una república en el siglo 5 antes de Cristo hizo alianza con otros pueblos ciudades de vecinas creó fuertes batallas contra los etruscos y otras tribus a lo que finalmente después controló destruyó pero bueno ya para esa época era virtual el imperio en el año 197 antes de Cristo Filipo V controlaba Macedonia y cae ante los romanos después en el 146 antes de Cristo Roma este dios un pleno está Cártago la ciudad del norte de África y sobre la península griega en el 168 antes de Cristo es lo que los historiadores conocen como el fin del imperio griego a manos de los romanos una batalla que es en un lugar llamado Pidna la batalla de Pidna ahí se enfrentaron el general romano al frente de sus legiones contra el general griego Perseo al frente de sus falanges recuerdan la forma de pelear del ejército griego la forma de falange con sus largas lanzas con su escudo protegiendo empujando y alanceando empujando y alanceando y protegiendo los costados que es donde está la debilidad con la caballería y se enfrentan con otro tipo de ejército con los romanos este es un típico soldado romano fíjense el escudo es distinto al oplom es un poco más alto más triangular tiene ahí su pilum la pilum es la lanza que en algún momento cuando necesita la arroja pero no se queda sin nada como el griego el macedon tiene la glatius la glatius que le cuelga de la cintura y puede pelear cuerpo a cuerpo la gran diferencia entre la falange griego o falange macedon con la legión romana era la flexibilidad de la legión eran menos soldados en una formación llamada cintura o manípulo que podía moverse con más flexibilidad si bien la falange era super poderosa necesitaba de algo fundamental para ser efectiva ¿a ustedes se les ocurre que? el terreno llano el terreno llano la efectividad de la falange era que tenía que ser una llanura donde no hubiera terreno escarpado porque la efectividad estaba que la falange no se desarmara en la batalla los mandaba así entre medio y entraban los soldados romanos con sus labios que estaban mejores de nada para la lucha cuerpo a cuerpo y fue una masacre y destruyeron a a todos los griegos y esa se conoce como la última gran batalla entre griegos y romanos ya Roma era un imperio y controlaba miren lo que era una una legión una pocos ¿ves? acá hacen la formación de tortuga esa es una representación pero está bien hecha que en un terreno escarpado se puede manejar en cambio la falange perdía perdía el poder así que ellos usaron la fuerza militar para conquistar el mundo como para establecer su orden interno Augusto César del año 30 antes de Cristo hizo algunas artimañas para quedarse con el control de Roma y era el que controlaba Roma cuando nació Cristo entre el año 27 antes de Cristo y 14 después de Cristo ahí creo que tengo una diapositiva escondida ahí están todos los emperadores romanos del nuevo testamento Augusto César organizó el imperio y se la punte revivió la religión estatal hizo algunos edificios aunque algunos romanos lo adoraban como Dios como Dios y Señor no hay ninguna evidencia de que él buscara eso después fue Tiberio el viejo adoptivo de él lo sucedió Tiberio era el emperador cuando Cristo fue crucificado por ejemplo después después le siguió el Calíbula un desequilibrado mental cuando hice el apunte él para que se den una idea ordenó a su caballo un citatus como senador el caballo de él era senador después de Calíbula le dio Claudio que en la Biblia aparece como el que hace la expulsión de los judíos de Roma es el decreto de Claudio que los judíos salgan de Roma después del Nero del 54 68 recuerdan cuando fue incendiada Roma y él echó la culpa a los cristianos y ahí comenzó una época mala por así decirlo de los cristianos dentro del imperio romano si bien todavía no era lo peor pero ahí comenzaban las persecuciones entregaban a los cristianos al coliseo para ser despedazados por leones este la tradición dice el apunte sostiene que Pedro y Pablo murieron durante esta persecución después de él Domiciano perdón en el apunte no está hablando más pasiano del 68 al 79 después de él su hijo Tito que durante el reinado del aspasiano su hijo Tito entró a Jerusalén y destruyó y se llevó las cosas del templo la exclusión de esta profetizada en el año 70 después se hizo construir un arco el arco del triunfo de Tito que todavía está que fue que entró y se llevó todos los utensilios del templo de Dios bueno después de los pasiarnos su hijo Tito le sucedió como emperador y por último acá tiene el apunte figura Domiciano del año 81 al 96 y aquí fue donde las persecuciones se hicieron más fuertes en el reinado de Domiciano el reinado de Domiciano fue donde las persecuciones fueron más terribles los romanos tenían su poder y organizaron los territorios contestados en dos tipos de provincias las tranquilas las que no tenían mucho problema estaban bajo el senado romano por ejemplo la provincia de Acaya en la Biblia aparece en la provincia de Acaya que es la parte del sur del Peloponeso donde está Reyes y ahora era considerado una provincia tranquila y ahí gobernaba un procónsul los procónsules y se las conoce también como provincias senatoriales pero después estaban las revueltosas como Judea Judea era una provincia revueltosa y ahí los funcionarios ahí gobernaban directamente el emperador se ve que necesitaban tomar decisiones más rápido tener que ir al senado y buscar votos y ahí el que controlaba era los procuradores donde se traduce también como gobernador el procurador más famoso ¿cuál es? Poncio Pilato Poncio Pilato era un procurador los romanos le daban libertad dice al gobernador de las provincias ellos a su vez no interferían en las prácticas religiosas de las provincias nunca pagaban lo que tenían que pagar el tributo el reinado de los emperadores romanos durante no directamente se conoce en la historia como la Pax Romana fue un tiempo donde ellos con mano de guerra controlaron el imperio dentro de todo estaba estabilidad y unidad en todo el imperio después de Pompeyo dice el apunte conquistó Palestina en el año 63 antes de Cristo fíjense que poco que les duró la libertad a los judíos lograron sacarse encima a los griegos en el año 142 y en el año 63 en el año 53 en el año 50 80 años vinieron los romanos y los ocuparon antes de Cristo los romanos autorizaron un pasayo antiguo Herodes el Grande a que controlara Palestina su padre Antipatera se había consagrado con los romanos y logró que su hijo quedara en el poder lo que hoy normalmente decimos un cipallo alguien de la nación obrando el favor de un poder extranjero en este caso Herodes el Grande Herodes era odiado porque era judío pero estaba a favor de los intereses de Roma y por eso para congraciarse con los líderes judíos y los líderes religiosos hizo construir el templo embellecerlo y es por eso que se conoce como el templo de Herodes el templo de Salomón y después el templo de Herodes dice que profilló subsidios incluso obraron su ropa gratis en tiempos de hambre hizo el embellecimiento del templo como era el día a pesar de esto nunca fue un judío devoto por lo cual era odiado por los religiosos para sentirse inseguro asesinó a muchos de sus opositores incluyendo la familia y bueno la brutalidad del día de los inocentes es a causa de la inseguridad de Herodes el grande fue el que prohibió eso después tuvo varios hijos desde la punta un tal alquerao que se le dio a la zona de los pudés de la Samaria y Numea Antipas heredó Galilea y Perea Herodes Agripa uno el nieto de Herodes el grande fue el que mató a espada a Jacobo y encarceló a Pedro después Herodes Agripa II es el que oyó la defensa de Pablo ¿se acuerdan? ahí en Hechos capítulo 25 26 él entra con Berenice con gran pompa dice Hechos Berenice era su media hermana él se había casado con su hermana bueno alquerao perdió posición debido a un Mago Bioti y fue reemplazado por gobernadores romanos uno de ellos fue Poncio Pirato otros gobernadores o procuradores que aparecen en el libro de los hechos son Félix y Festo ante los cuales Pablo tiene que presentar su defensa que él dice yo soy ciudadano romano y como ciudadano romano apelo al César entonces Festo le dice bueno al César a San Pelado al César a Mirás lo manda a Rona ¿no? el mundo social ¿cómo era la sociedad judía en el tiempo del Nuevo Testamento? se calcula que había unos cuatro millones de judíos en el Imperio Romano en esa época 700.000 vivían en Palestina la mayoría eran de la diáspora o sea la dispersión yo trabajo con gente de la Palestina judía ustedes saben son muy buenos comerciantes son muy buenos haciendo dinero así que en todo centro comercial donde había dinero había visto lleno de judíos Alejandría Roma Éfeso ciudades importantes ahí estaban esos Antioquía dice la punta el idioma común de los judíos era el arameo era el idioma del pueblo el idioma sacerdotal es el hebreo muchos también hablaban griego Pablo solamente hablaba a los tres Jesús y sus discípulos hablaban hebreo a la mera y posiblemente griego el judaísmo el judaísmo tenía una aristocracia rica muchos eran de los saduceos descendientes de los de Asmón como vimos anteriormente casi gobernadores de Judea controlaban el comercio relacionado con el templo y recibían las ganancias por la venta de animales por el sacrificio y el cambio de monedas imagínense esta situación una familia una familia israelita viviendo a 40 kilómetros de Jerusalén una vez al año tenían que ir y ofrecer el sacrificio por sus pecados así que esa familia que no era muy alineada durante todo el año criaba un cabrito logrado que su cabra apareía una cabra perfecta sin mancha como dice la ley bien cuidadita la criaban con la mejor comida durante todo el año imagínense a los niños de la familia cuidando ese cabrito porque cuando se cumpla la fecha de la fiesta tenían que ir peregrinar hasta Jerusalén a ofrecer ese cabrito en sacrificio por los pecados de la familia comandaba la ley así que toda la familia en determinado momento hacía los bolsos sus mochilas y sacaban la carpa con el mano arriba de la espalda y se iban caminando hacia Jerusalén con su cabrito días de camino llegan a Jerusalén y está lleno de gente de todas las partes del imperio venían unos judíos a ofrecer sus sacrificios así que Jerusalén estaba lleno y ahí donde aprovechaba el sacerdote a ver traigan ese cabrito de la familia ¿qué familia está? familia tal venga a ver ¿este es un cabrito? si lo criamos todo el año a ver no tiene una mancha acá no pero el barro no está perfecto no pero lo criamos durante todo el año le dimos de comer como dicen las leyes no 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 te sirve vas a tener que volvarte a tu pueblo y te agredir a menos que quieras esto que yo estoy vendiendo ¿y cuánto sabe ese cabrito? no me voy a borrar el 40 y no me voy a caminar no me voy a caminar un cabrito sabía un denario 10 denarios ¿qué? 10 denarios pero si en mi barrio en el barrio en el barrio se sale uno pero este es un aprobado homologado por el seguro sacerdote pero eso es lo que tenemos para comerlo durante todo esto hoy si no no vas a poder empezar a sacrificio y ahí estaba la mastufia que hacían nosotros con el cambio con el cambio de monedas estafaban a la gente con el cambio de monedas por eso el señor Jesús se nos fue con los cambistas estafaban un dólar 30 pesos ¿qué? ni el blu sale 30 pesos no fútate más todo un comercio con esa gente es la que luchó el señor Jesús disculpa ¿en qué parte no está leyendo? yo tengo las 4 no sé si tienen el mismo apunte sí que es el mismo la 4 al principio las primeras páginas las primeras páginas la mayoría de los judíos eran agricultores pobres artesanos la esclavitud no era común recuerden que en la ley judía cada 7 años había se condonaban las deudas así que cualquier deuda era condenada perdón condonada así que no había brutalmente esclavitud algunos discípulos tenían el negocio de la pesca Pedro Juan no eran pobres pescadores eran eran pescadores de dinero tenían sus barras ahí su comercio importante la ley responsabilizaba a todos por igual delante de Dios en un mismo nivel moral delante de sus ojos eso evitaba que los ricos oprimieran a los pobres los judíos veían a los ricos como personas especialmente bendecidas por Dios o sea si ellos consideran que esa ley era rico era porque era un buen judío y Dios lo estaba bendiciendo por eso esa era la consideración que ellos tenían este ¿cómo era la sociedad pagana? las clases sociales en el mundo pagano estaban bien definidas la clase alta constituía a los terratenientes negociantes y gozaban de un estilo de vida lujoso la clase media casi no existía las guerras se llevaron a la muerte a algunos de sus miembros y los esclavos reclamaron el trabajo de ellos muchos descendieron a la clase de plebeyos o pobres quienes se guían a cualquiera que les ofreciera alimento o diversión los esclavos eran los más numerosos en el imperio romano probablemente se apunte menos de la mitad que los habitantes eran libres muchos esclavos eran profesionales eran bien preparados pero ahora produjo la esclavitud por la guerra eso sucedía no por etnia sino por la guerra una nación controlaba a otra y bueno venía esclavo como sucedió con Daniel o sus amigos eran personas que fueron preparadas pero eran esclavos y si la esclavitud fue un cáncer en esta sociedad ya que los dueños no desarrollaron sus propias capacidades sino que como tenían esclavos bien preparados capaz que era un arquitecto un ingeniero pero era esclavo los hacían trabajar a ellos y ellos aprovechándose de la situación crecieron en la práctica del engaño y la inmoralidad seguimos adelante religiones paganas el mundo religioso en el mundo antiguo la naturaleza religiosa es expresada mediante una gran variedad de religiones en Roma por ejemplo cada uno tenía puede tener los dioses de su hogar dioses particulares estos representaban a las fuerzas que ellos se enfrentaban en la vida diaria al conquistar Grecia Roma fusionó a sus dioses con los dioses griegos hicieron un panteón considerando a Zeus y a su esposa era como a los dioses principales en el primer siglo se introdujo la práctica a la adoración al emperador al morir Augusto es decir Augusto César el primer emperador el senado lo declaró divino después Calígula Perón Domiceno todo de cierres ser dioses y la adoración al emperador se transformó en obligatoria y esto trajo por supuesto muchas persecuciones para los cristianos después estaban las religiones de oriente religiones de misterio ofrecían contactos con alguna deidad imagínense cuando estamos hablando de oriente estamos hablando de lo que es actualmente Irán Irak no estamos hablando de Japón Irán Irak Kuwait Kazajstán esa es la zona del oriente para ellos ascéticos con la autonegación otros por el contrario promovían toda la actitud moral porque decía que no había unión entre el mundo espiritual y el mundo físico así que hagamos lo que queramos con el físico porque no afecta al mundo espiritual este ¿qué significa ascéticos? ascéticos estricta autonegación esta es la punta los epicúreos seguidores de un tal epicuro enseñaban que el placer definido como la ausencia del dolor era el mayor placer de la vida después algunos se fueron más allá y lo único que buscaban en su vida era el placer y se fueron conocidos como los hedonistas los estoicos enfatizaban la virtud del lugar del placer y en lugar de tratar de evalir el dolor hacían énfasis en la responsabilidad ante la adversidad recalcaban la aceptación del destino personal como una obligación después los cínicos rechazaban todas las normas debilidad aceptadas y trataban de atender sólo las necesidades simples de la vida y por último los escépticos que abandonaron cualquier posibilidad de encontrar la verdad absoluta eso es un escéptico no creer mientras tanto en el mundo judío había varios rasgos únicos ustedes saben que al pueblo judío una gran diferencia que tiene con todos los pueblos de alrededor ¿cuál es? que tenían un solo judío eran monoteístas y ese Dios se les había revelado a través de la Torah de las escrituras que son mandamientos que les dejó para que ellos tengan su vida el judaísmo daba énfasis ético como consecuencia de la adoración a un solo Dios ¿cuál era la teología de este judaísmo? bueno la creencia de un solo Dios lo llevó a denunciar la adoratía basaron su creencia en hechos concretos de lo que Dios había hecho con ellos los había sacado de Egipto con mano poderosa había dado agua de la peña les había dado pan del cielo una columna de fuego los llevaba de noche una nube los protegía del sol de día eran cosas concretas no eran leyendas o historias que nadie vio esa es la diferencia que tenían con los demás con la mitología o la especulación también anticiparon la venida de un Mesías enviado por Dios ellos estaban esperando a una persona que iba a ponerse al frente de una liberación de la nación de todos los imperios humanos que lo podían estar sojuzgando en ese momento ellos pasaron por manos de muchos imperios por el caso de esa rebeldía Dios los entregaba siempre ellos esperaban un Mesías que pudiera eliminarlos de eso no estaban preparados mentalmente para un Mesías sufriente un Mesías que finalmente sea crucificado el Templo era el lugar principal de adoración en Jerusalén Jesús y sus discípulos predicaron en sus átrios la sinagoga fue un lugar importante ya que en el año 586 a.C. con la destrucción del primer templo quiero la destrucción 586 a.C. Nabucodonosor Nabucodonosor Jesús hizo ese templo el templo de Salomón el vacío que produjo eso hizo el nacimiento de las sinagogas como que usan este templo y bueno ¿qué hacemos? nos volvimos a las casas era el lugar para transmitir la ley la enseñanza de la ley instruir a los niños en un centro social para el compañerismo es interesante ver en el libro de los hechos cada vez que la vemos a Pablo predicando por el imperio romano siempre cuando va a una ciudad al primer lugar que va es a la sinagoga ahí el lugar siempre va este primero el Sanedrín que era los conquistadores romanos permitieron a los judíos encargarse de muchos de sus propios asuntos legales Jerusalén tenía el gran Sanedrín una corte suprema judía de las cosas religiosas el sumo sacerdote presidía a los 70 miembros de la corte procedentes de los fariseos y saduceos en el nuevo tratamiento el Sanedrín se lo llama concilio y sus miembros serán los gobernantes ancianos inscribas el calendario santo judío el año religioso judío tenía 7 fiestas para la adoración anual las primeras 5 se mencionan en la ley y las últimas 2 se originaron en el exilio la primera es la pascua por la fiesta de los panes sin levadura es la pascua que el judío en hebreo es pesak pesak significa pasar por algo ellos recuerdan cuando Moisés les dijo en Egipto marquen con sangre el lintel de la puerta de su casa y el ángel de la muerte va a pasar de largo su casa y solamente va a matar los primogénitos de Egipto hasta el día de hoy ellos ponen los linteles de sus puertas esto se llama Jesús adentro esto no lo tiene porque me lo sacaron porque no me lo permiten traer porque es algo sagrado para ellos adentro tiene un pedacito de Torah escrito por un rabino de Israel entonces ellos lo ponen se pega esto se atornilla en la puerta cuando voy a hacer una puerta de esto se dirá ahí vi un judío lo besan en católico la cosa lo besan así es muy es religioso es religión no es espiritualidad es religión y esta fiesta eso se saluda con haxamea feliz fiesta significa en hebreo haxamea es un comen algo este especial yo traje acá este es un plato que se llama que hará de la cena de pesa fíjense de todos los que nos libró Cristo de todos los rituales que se tiene que tener en cada uno de estos orificios va un alimento que me dijeron no lo pongas porque tiene que alimento cacher alimento preparado por el rabino especial así que no puedo poner mi alimento sería como ser religioso así que no lo hice por respeto a la persona que me lo prestó pero esto se llama que hará el ser de pesa en la noche se junta la familia alrededor de esto y recuerdan ese tiempo en Egipto por ejemplo acá va en un lugar va hierbas amargas donde ellos recuerdan la amargura y la afición durante los tiempos de la escritura en Egipto va en un lugar particular no lo pueden poner en cualquiera acá dice lo que va en el medio no yo no sé después en el otro lugar va una pata de cordero que ellos recuerdan el cordero por van que se ofrecía como sacrificio por los pecados en el templo que ya no tiene en otro lugar va un huevo hervido que se simboliza la ofrenda traído al templo y recuerda el dolor de sus años de esclavitud por ejemplo de los funerales judíos a la gente cuando va llegando le regalan un huevo que es un símbolo de dolor para ellos así que el tercer elemento es un huevo hervido después se usa una mezcla de manzanas dátiles picados nueces vino y canela algo dulce algo dulce que semeja a la algamasa con la que ellos hacían los ladrillos para los faraones el otro elemento después el otro elemento es apio y en este momento de la noche el apio se usa para despertar la curiosidad de los niños de la familia generalmente se lo coja el apio antes de comerlo con un poco de salmuela la salmuela representa las lágrimas del pueblo de Israel de la madre de Egipto y cuando van a comer el apio la tradición dice que los niños tienen que preguntarle al que oficia el padre de familia por qué esta noche es especial tienen que preguntar los niños y ese es el pie para que el padre cuente la historia de lo que sucedió en Egipto hace cuatro mil años atrás ustedes saben que el pueblo de Israel es un pueblo que tiene mucha memoria hasta el día de hace pocos años encontraron en Villa Gesell a un a un nazi te persiguen por todos lados no olviden todos los años no solvían de hacer su auto por la AMIA es un pueblo que tiene memoria y esta es una de las cosas que ellos hacen para transmitir de generación en generación y recordar esa fiesta de Pésar y por último Maror que es una raíz picante que también recuerda la amargura todo esto acompañado con una copa de vino y tres la pichuelas de Matzó ¿saben lo que es Matzó? es el pan sin levadura que ellos recuerdan que tuvieron que amasar y no dejaron levar porque se fueron escapando de ese ejército con rabios no pudieron dejar levar el pan y es como una galleta sin sal una galleta sin sal tienen que ser tres porque cada una de ellas representa a los patriarcas de Israel Abraham Isaac y Jacob entonces tienen esta sede y recuerdan especial esa noche de Pésar ¿qué significa? pasar por algo después de esto 49 días porque son 7 semanas viene Pentecostés Pentecostés es la helenización es una palabra grea de la palabra de la fiesta de Shawot Shawot deriva de la palabra semana en hebreo porque son 7 semanas de Pésar Pentecostés son 50 para redondearse 50 pero en realidad son 49 días 7 por 7 49 en la fiesta de las semanas con esta es el cedar de Pésar ve ahí todos los elementos el vino y en el medio el matzón después de esto le dije vienen las las fiestas de la de Shawot las semanas Pentecostés Pentecostés ellos recuerdan cuando Israel recibió la Torah de manos de Dios y Moisés estaba en el monte Sinaí ¿recuerdan eso? y al mismo tiempo se le era la fiesta de las primicias que son los primeros frutos de la tierra muchas de sus fiestas tienen que ver con la agricultura después de Shawot que son 50 días después de Pesar tiene el año nuevo el año nuevo judío Rosh Hashanah significa punta de año Rosh Hashanah y el saludo cuando empieza el año porque si feliz año nuevo que tengas un buen año todo va es bueno que tengas un buen año su saludo después de la punta dice el día de expiación o Yom Kippur hoy en día lo que hacen los judíos porque no tienen su templo el día de Yom Kippur consiguen una gallina y hacen una bendición como diciendo todos mis pecados todos los pecados que yo puedo haber cometido este año que sean traspasados a este animal y después un rabino calificado el de huella a la ave ahí están haciendo eso Yom Kippur el día del perdón recuerden en el antiguo testamento el sumo sacerdote entraba una vez al año y ofrecía la sangre de un cordero perfecto sobre el propiciatorio de oro ellos no tienen más eso entonces hacen esto el saludo ahí para el día de Yom Kippur es Hatimatovah que significa que tengas una buena inscripción una buena inscripción en el libro de la vida Hatimatovah que tengas una buena inscripción después de esto la fiesta de los tabernáculos la fiesta de los tabernáculos a ellos les recuerda los 40 años que vivían en tiendas peregrinando por el desierto ¿eh? fíjense todo lo que hacen para no olvidarse ¿eh? supongo que tiene 5 mil años de historia tienen que acordar de eso entonces donde estén ellos hacen un Sukkot ahí tienen la persona que tiene un fondo en la casa la idea es que tienen que comer a la luz de las estrellas ¿eh? entonces ahí hicieron una tiendita y ahí preparó la madre de la familia la cena de Sukkot hay gente que no tiene este espacio es pittoresco ver cuando llega Sukkot en el 11 se llena de Sukkot los balcones acá tengo una foto que bajé de un lugar ¿eh? en cualquier lugar donde vos tengas para hacerle un Sukkot lo puedes hacer ¿eh? chiquitito con una esterilla arriba y ahí come la familia y recuerda los 40 años que estuvo Israel peregrinando en el desierto estas son las 5 fiestas que aparecen en la Torah ¿eh? en el Pentateu pero después aparecen otras 2 que son después del exilio una es la fiesta de la dedicación o Hanukkah esta fiesta yo termino esta fiesta nos recuerda a los macabeos recuerdan que yo les conté que Israel estaba soportando que un rey llamado Antíoco de Bífanes meta una imagen de Seus en el templo obliga a los judíos a comer cerdo bueno eso fue como la mayor explosividad que ellos podía permitir y los macabeos liberaron a Israel cuando ellos entraron al templo purificaron el templo de todas las cosas que habían hecho los griegos y una de las cosas que sucedió no tengo no tenemos resisto a eso pero una de las cosas que sucedió es que prenden la menorá de esos que tienen un catedral que tiene 8 brazos y la forma de prenderla es con aceite de oliva el aceite de oliva tiene un aceite santificado dedicado no puede ser cualquiera y solamente les quedaba una vasija para un día y la dedicación tenía la purificación tenía que durar 8 días lo que dicen ellos es que milagrosamente el aceite que duraba solamente un día duró 8 días hasta que los sacerdotes nuevamente pudieron fabricar nuevo aceite consagrado esta es una menorá moderna y esto es lo que prenden en la fiesta de Hanukkah la señora que había preguntado porque es una vela distinta porque no se puede prender con un encendidor cada una se prende esta y se prende el primer día y el otro día se prende la segunda la tercera así todos los días pero siempre usando esta van prendiendo así las velas esta es una menorá moderna y ahí tenemos la fiesta de Hanukkah o la fiesta de la dedicación la dedicación del templo y nos recuerda a lo que hicieron los macabreos y por último la fiesta perdón ahí lo que dice la fiesta del pulín o de las luces hay un error en el apunte de las luces es la de Hanukkah la fiesta del pulín o de las suertes es la fiesta del pulín o de las suertes que nos recuerda a quién a Esther a la reina Esther recuerda que el rey había sacado un edicto Jesús 1 a suelo sin saberlo para que todos los judíos del reino sean explorados apropiados de todos sus bienes y si a conocer a la izquierda lo podían matar entonces fue el tío Esther que era judía marroquero y le pidió que interceda por la nación de Israel y se llama de las suertes porque dentro de la costumbre del imperio persa en ese momento era que nadie podía acceder a la presencia del rey si antes no estaba invitado y se ve que en ese momento a pesar de que ella era la reina imagínense el medio oriente el rey tenía un montón de mujeres no era el tiempo que le tocaba a ella estar con el rey así que si entraba en la presencia del rey sin permiso sin autorización corría riesgo su vida entonces ¿qué dice ella? bueno está bien dice el tío yo voy a ir ante el rey y si perezco que perezca entonces fue ante el rey a suelo le pidió le contó lo que estaba pasando y todo fue solucionado y el pueblo de Dios fue preservado y ya en honor en recordación por esa por esa situación es que los judíos hasta el día de hoy festejan la fiesta de Purín y ¿qué sucede en esa oportunidad? las chicas de la casa las nenas las mamatas se ponen la mejor ropa que tiene y se disfrazan como la reina Esther para ser la más linda como declara el libro Esther que era una mujer muy hermosa esto a ver es que me olvidé de presentarles esto es un este ¿cómo es? es un cuerno que se toca en año nuevo se llama ahí se me fue pero es un cuerno que está no puede agarrar un animal por tal este cuerno que hace esto tiene que hacer un rabino preparado dedicado esto está consagrado es así es muy muy religioso el judío en ese sentido ¿no? imagínense que este los días de Shabbat los sábados ellos no trabajan lo vemos al señor discutiendo con ellos porque los discípulos agarraban un poquito de trigo resfregaban así y se comían eso es trabajar le decían se puede hacer eso o sea no pueden subir terminar no pueden subir escaleras el día de Shabbat no pueden caminar más de 80 pasos porque sea trabajar ¿no? apretar el botón del ascensor de trabajo entonces tienen ascensores polvosos ¿no? séptimo entonces sube porque apreta el botón por ese considero trabajo si tienen frío o calor este agarrar agarrar el aire control del aire y prenderlo es trabajo entonces ¿qué dicen? uy que calor que hace acá entonces está la chica que trabaja en la casa que no es judía y prende el aire claro entonces este son todos cuidados que ellos tienen para este por su religión ¿no? porque realmente es una religión son ricos ¿eh? ¿te gustan los camarones? ¿te gustan los lacostinos? no comen lacostinos no comen pulpo el cabo de escama nada más ¿tienen depresión? sí bueno el señor le dijo mirá a través de la ley claro el señor le dijo todo lo que Jehová diga eso haremos el señor ah sí toma un paquete de leyes guarda todo esto y es imposible la ley no se hizo para cumplirla sino para mostrar al hombre que no la puede cumplir ¿no? entonces ellos saben se dan cuenta pero si ofendés en un punto en la ley te hacés culpable de todo y la respuesta es sí la verdad es que solo algunos rabinos muy elevados la cumplen todos es un concepto religioso religioso no es espiritualidad me acordé Jehová es acá Jehová no lo sé acá hay algunos más grandes no sé si tengo acá en favor alguna no sé que tenía alguno bueno y aquí terminamos con el tema de las fiestas la semana que viene comenzamos con el tema de las escrituras de diferentes tipos de escrituras bueno espero que le haga los tardos del asesor de bendición de las escrituras